Un buen balance dejó este fin de año en lo relacionado a la seguridad y orden público en el municipio de Sonzón. Sobre este buen comportamiento por parte de la ciudadanía, se refirió la subteniente Ángela Lorena Ibarra, comandante de la estación de policía Sonzón. El balance es muy positivo durante las festividades de final de año, ya que se presentaron muy pocas riñas a comparación del año pasado. Igualmente, el comportamiento de la comunidad, no solamente en los establecimientos abiertos al público, sino en general en el municipio, fue muy bueno. Gracias a ellos no se presentaron quemados por pólvora, solamente se presentaron dos casos de lesiones personales por productos de riñas. Igualmente, no se presentaron delitos como hurtos durante este fin de semana, o por lo menos que la gente, que la comunidad nos haya denunciado. No se presentaron tampoco casos operativos en cuanto a capturas. Esto se da también al buen comportamiento de los sonzoneños y de las personas que vinieron a pasar su final de año aquí con las familias. Las autoridades esperan que ese buen comportamiento se extienda durante el resto de las festividades de fin y comienzo de año. Esperamos ya para este último fin de semana de festividades, se pueden decir así, que ya es el de Reyes, que la comunidad siga con su buen comportamiento, a pesar de la extensión de horario que es bastante larga, pues se han comportado muy bien, y esperamos que este fin de semana la comunidad siga con ese ejemplo que hasta el momento han dado, de saberse en comportar en cuanto al consumo de bebidas embriagantes. Y igualmente en los establecimientos abiertos al público, la presencia de menores de edad, pues no evidenciamos en el momento que estuvimos realizando los controles. Entonces, para esperar que la comunidad siga de esta manera, igualmente recordarle a la comunidad ya evitar el uso de la quema de la pólvora, agradecer de que no hubo quemados en el mes de diciembre, pero pues tratemos de que en enero y el resto del año continuemos de esta manera, sin quemados, sin niños lesionados o personas adultas. La Policía Nacional invita a la comunidad en general a continuar durante el 2018 respaldando su labor a través de la denuncia de cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana.